Hola amigos, sean nuevamente bienvenidos a su canal Minuto90, su revista deportiva semanal en la que encontraremos todo lo relacionado al fútbol salvadoreño. Y sin más presentación, ¡comenzamos! El mercado de fichajes en El Salvador está caliente y cada equipo pretende reforzarse de la mejor manera de cara a la apertura 2022 e Isidolo Metapan ya está haciendo los primeros movimientos en su plantel para intentar conquistar el título. Los cementeros dieron a conocer las bajas para ese certamen y los que no van más con el equipo son Lisandro Azenono, Boris Morales, Carlos Flores, William Maldonado, Marvin Márquez, Gerson Gutiérrez, Emilio Rivera e Iván Suazo. Mientras que el nuevo fichaje para los caleros es Marlon Cornejo con tensión proveniente de Santa Tecla Fútbol Club. Cornejo inició su carrera profesional en Santa Tecla Fútbol Club en 2015, donde se mantuvo hasta 2018, donde disputó 139 encuentros con la Cazaca de los Periquitos y anotando 29 goles. En 2018 pasó a las filas de Alianza Fútbol Club, en el cual disputó 31 partidos y anotó 4 goles, y posteriormente pasó a Municipal Imeño en 2020, en el cual disputó únicamente dos encuentros debido al inicio de la crisis sanitaria mundial y en 2021 regresó a Santa Tecla Fútbol Club, donde jugó 62 encuentros y marcó 4 goles. Cornejo viajará a esta apertura queriendo conquistar la Copa de la Mano de los Caleros. Por el momento el equipo calero no tiene definido si habrán más incorporaciones, sin embargo estaremos al tanto para llevárselos hasta sus pantallas. Recuerda visitar mi canal en YouTube para ver más contenido de la Liga y Selección Nacional. No olvides suscribirte y tocar la campanita. Esto fue Minuto 90 y será hasta la próxima.